En tiempos normales, antes de la pandemia, se escuchaba todo el tiempo decir no sabés lo que daría por poder tener más tiempo para compartir con mis hijos. Los orientales dicen, tenés cuidado con lo que pedís porque se puede llegar a cumplir. Y la pandemia nos regala un montón de tiempo para estar en familia, 24 por 7, sobre empacho de padres para los hijos, sobre empacho de hijos para los padres. Y cada historia familiar es absolutamente diferente, pero hay conflictos que se juegan en casi todas las familias en estos tiempos de pandemia y cuarentena. Quizás en el número uno, cuando hay chicos chicos, esta cuestión del aula en casa, ser docentes junto a los docentes, dejarlos que hagan su propia experiencia, es todo raro. Lo que propongo es acompañar, siempre digo cerca para cuidarlos, lejos para no asfixiarlos, que los docentes hagan su trabajo, que también bastante estresados están porque es una realidad absolutamente nueva. Y que los padres acompañen que los más chiquitos estén frente a la computadora para conectarse con la actividad. Y si no se puede algo, se hace lo posible. La brecha entre lo ideal y lo posible es enorme. Que ese no sea el monotema, que no estén pulseando con los hijos, corriendo atrás de que hagan las tareas, porque la casa se transforma en un infierno y nada sale como nosotros queremos que salga. Otro tema complicadísimo es que los padres están trabajando en el mismo lugar en donde transcurre la vida familiar. Y los límites de lo privado, de lo público, la madre puede estar en una reunión con la gente de la oficina, en la cocina mientras está haciendo la comida y los chicos corriendo por ahí y es agotador. Yo propongo usar la creatividad, el sentido del humor, poner carteles. Cartel rojo, estoy trabajando, prohibido pasar. Cartel amarillo, golpea antes de entrar. Cartel verde, podés pasar. No estoy haciendo nada importante. Y que el incumplimiento de esta señal ética tenga como consecuencia alguna penitencia divertida. Ponerle un poco de humor. Todos estamos atravesados por la misma situación. Nadie se va a enojar porque algo salga mal o porque se cruce un chico corriendo o aparezca el perro ladrando en el medio de una reunión por su... Otra cuestión compleja es cómo limitar el uso de la tecnología en los hijos. Ya en tiempos normales este es un tema súper complicado. ¿Cómo hacer ahora? La tecnología es el único puente con los amigos, con el colegio, con los familiares a los que no pueden ver, con los abuelos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que los chicos tengan tecnología 24 por 7? Diría que no. Pongamos límites. Que los adolescentes no se acuesten a las 5 de la mañana o a las 6 o a las 7. Arranquen el día a las 4 de la tarde con una merienda, almuerzo porque están a contramano de toda la familia. A los más chiquitos les daremos 2 o 3 horas de monitores y de pantallas por día. Casi con los adolescentes pondremos límite a los horarios y si se enojan tendrán 2 problemas, enojarse y desenojarse. Y la última cuestión. Hay hijos que están hartos de los padres porque es un montón de tiempo y no estaban preparados para eso. Y hay padres también que están hartos de los hijos y eso vale. Soy un mal padre, soy una mala madre porque quiero que mis hijos se fumen por unas horas y estar tranquilos. Legitimemos las emociones que se nos pongan en juego, validemos el hartazgo de un lado o del otro. Nadie estaba preparado para esta realidad y sin romantizar la pandemia digo que es un momento, es una experiencia en la que podemos aprender y reencontrarnos. Trabajemos en equipo, trabajemos en bloque, mantengamos los límites y el orden dentro de la vida familiar porque si no es mucho más cuesta arriba y ánimo que ya falta menos.